En Andalucía, la fruta dibuja el arcoiris de la alimentación sana. Piensa en un color. ¿Lo ves? Esto es una pitaya. La llaman fruta del dragón. Como toda nuestra fruta tropical, es un tesoro nutricional. ¡Mira estas! También la chirimoya es blanca. ¿Ves? El kiwi, que es posiblemente una de las frutas con más vitamina C. La papaya, recomendable para los problemas digestivos. El mango, beneficioso para el sueño. El aguacate, el kaki, el kiwi verde, la guayaba, el níspero, la carambola, la piña, el rambután. En Andalucía llevamos el mar en nuestro corazón. Pero no solo hablando poéticamente. Llevamos el mar en nuestro corazón porque los alimentos que extraemos de él son beneficiosos para nuestro sistema cardiovascular. El pescado azul, por ejemplo, es rico en grasas insaturadas y en ácido omega-3, además de aportar minerales y vitaminas fundamentales. El pescado, los moluscos y el marisco son imprescindibles en una dieta deportiva porque cuidan de todo nuestro organismo. Te lo decimos de corazón, lo bueno es mejor. Los colores de la fruta comestible nos hablan de sus propiedades, de sus beneficios para una vida sana. Entre todos los colores destaca el rojo, que es siempre señal de salud para el cuerpo y para la mente. En la fruta y la verdura, el rojo representa el cuidado de la salud mental, de la memoria y del resto de nuestras funciones cognitivas. También significa disfrutar de una vida joven y sana durante más tiempo, porque el rojo es señal de propiedades antioxidantes y de antienvejecimiento celular. En Andalucía, los cultivos de fresa, frambuesa, arándano y mora surten al mundo de estas joyas de la alimentación. Cuanto más a quienes vivimos aquí.